Buenos días, muchas gracias por su presencia. Bienvenidos a este intermedio que hemos titulado entre la información y el entretenimiento que debe cambiar en la prensa y la televisión. Antes que nada quiero presentarles a nuestros invitados, todos ellos destacados en su labor. Primero Josefina Tausen, ella es abodada y periodista. Bachiller en Derecho. Primera presentadora peruana, además en CNN, asumió el noticiero central de Canal N del Diablo del Comercio, renunciando además por discrepancias con medidas adoptadas por el grupo al que pertenecía, su canal. Actualmente trabaja en TV Perú y presenta, creo yo, uno de los programas más destacados de nuestra televisión, que es TV Perú Mundo. A mi izquierda además tengo a Alberto Rojas, egresado de nuestra facultad. Es un profesional con más de 30 años de experiencia en el campo de las comunicaciones, sobre todo en televisión. Actualmente es gerente de producción y contenidos del grupo ATV y ha realizado diferentes trabajos destacados en su vida como profesional. Y además quería destacar que su interés por el género de los programas se vio reflejado además en su trabajo para obtener la licenciatura que eran los protagonistas en los reality shows. Me ha investigado bien. Y a mi derecha tengo a Gerardo Arias, especialista en martes de intrasmedia. Todos ustedes lo conocen porque es profesor, es docente en nuestra facultad. Ha producido además Última Toma, un programa para toda América Latina a través de DirecTV y fue miembro de la Comisión de Televisión Digital encargada para recomendar el estándar de TDT en el Perú. Y actualmente dirige el Centro de Producción Digital Prometeo Media Lab de la Universidad de Lima. En ese intermedio vamos a girar diferentes ejes relacionados a los medios de comunicación. Quiero recordar antes que cuando inició este gobierno existía mucha preocupación sobre un posible control de los medios de comunicación a través de diferentes normas como existe además en algunos países vecinos. Esto afortunadamente no ocurrió pero lo que sí tuvimos fueron otros fenómenos como la concentración de medios, por ejemplo. Sin embargo quería empezar esta charla con Josefina haciéndole una pregunta a ella y a los demás ponentes acerca de hacer un diagnóstico de los medios de comunicación actuales en el Perú y sobre todo sobre sus contenidos. De acuerdo, hemos acordado, creo que sería bueno hacer unos cinco minutos en la primera ronda y luego seguiré con repreguntas o tal vez pasar a diferentes ejes de esta charla. De acuerdo, adelante Josefina. Gracias Partín, muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Bueno, esperamos todos creo el 100% de la votación, dicen que el Perú es un extraño país donde todos están quedando sin uñas de la angustia. Pero creo que el pronóstico, conocido este diagnóstico y si se cumple lo que creemos que va a suceder, el pronóstico sobre los medios de comunicación va a ser bastante favorable. Yo la verdad que como ciudadana y como periodista me preocupaba mucho qué podía pasar en un eventual gobierno, un nuevo gobierno fujimorista porque siento que no habían cambiado mucho con respecto a lo que fueron los noventas. Yo en esa época cubrí la información desde CNN, felizmente, afortunadamente, Vladimir Montesinos no podía comprar CNN, no lo intentó, que yo sepa al menos. Y cubrirlo y ver que mantenían esas prácticas, vimos la situación, lo que hizo, de lo que está acusado, nada menos que el candidato a vicepresidente José Klimper, de manipular la información, realmente me preocupó mucho. Entonces creo que sí, me parece que por lo menos podemos de alguna manera respirar con cierto alivio. No significa que no vamos a estar permanentemente atentos a lo que sucede en toda locas y al próximo gobierno de PPK, pero sí reflexionar un poco sobre cuál ha sido el papel de los medios en las últimas elecciones. Creo que es la prueba mayor a la que nos enfrentamos los periodistas cuando cubrimos elecciones, sobre todo presidenciales. El 2011 dejó algunas lecciones, bueno, nos dijo que tener a toda la prensa o gran parte de la prensa a tu favor no te asegura una victoria, que fue el caso de Ollanta en Málaga, no? A pesar de que los principales, el principal periódico, el principal grupo de televisión no lo apoyó, es más, lo tocó muchísimo. Y eso no le garantizó la victoria a Keiko Fujimori. Lo que sí creo que dejó esa elección fue un gran escepticismo, ¿no? Porque si vemos lo que sucedió después de la denuncia que hizo Canal 4 con respecto a Fidel Ramírez, a Fidel Ramírez, a Joaquín Ramírez, sorprendió, ¿no? Que en la encuesta que salió inmediatamente después de esa bomba no arañara su popularidad, Keiko, no le bajara puntos. Al contrario, ¿no? Siguió subiendo. Entonces, ¿qué pasa, no? La gente decía, pero ¿por qué me dicen esto a este momento? ¿Qué significa que está haciendo este canal de televisión? ¿Por qué informan así? Más allá de que si el reportaje hubiera quizás podido estar editado mejor, en fin, pero había ese punto que quedaba en el aire, ¿no? Que después, bueno, por cosas del destino y por viejas prácticas, finalmente lo confirmaron al momento de tratar de hacer esta maniobra desde el lado del fujimorismo. Creo que también me parece importante destacar en esta elección de este año que hay un nuevo actor que antes creo no se le tomaba en cuenta, que es TV Perú. TV Perú durante mucho tiempo, sobre todo en la época de García, fue el vocero del Ejecutivo, creo que algo que no sucedió tampoco, que no sucedió en la época de Toledo, pero elecciones pasaba desapercibido, ¿no? Era un canal aburrido, el que no se confiaba, creo que esta vez ha sido distinto. Ahí estaba revisando una presentación de la presidenta de directorio, María Luisa Málaga, donde Canal 4, América le encarga un estudio a Ipsos, y señala, la pregunta es, ¿en qué canal confía usted en la información política? Y en la primera vuelta sale primero América, 45, y segundo, Canal Latina, que es lo que preocupaba América, pero empatados con Canal 7, sorprendente. Entonces creo que el espacio de diálogo que se ha abierto en ese canal, los paneles que se presentaron también han ayudado mucho a que busques una alternativa para informarte que además es una alternativa que en algún momento espero sea pública y que tendría que representar intereses del país. Ha tenido una buena audiencia también, más allá de la llamativa presentación de Vázquez Kunze también ese día, que fue muy retuiteada y tuiteada, pero que en todo caso creo que fue un panel plural. Entonces creo que seguimos, por supuesto, atentos a lo que va a ser este nuevo gobierno, pero que nos ha planteado nuevamente las críticas y también muy importantes papeles, por ejemplo, si bien hubo esta nefasta actitud de parte del fujimorismo de querer tapar una denuncia por corrupción, también rescatar que hay periodistas que con su valentía, su profesionalismo, pueden incluso ser un punto de inflexión en la opinión pública, como lo fue Mayra Albán al denunciar que había esta manipulación. Yo creo que hay que saludar como periodistas una actitud como la de ellas y creo que es uno de los puntos que sobresalen lo que ha sido esta cobertura de elecciones, de estas elecciones pasadas. Gracias, Josefina. Gerardo. Sí, gracias por la invitación. Entiendo la preocupación de Josefina, siempre un cambio de gobierno preocupa respecto de la libertad de expresión, pero a mí me preocupan otras cosas, me preocupa más el tema de la producción televisiva, de los contenidos a los que nos enfrentamos y de que más allá del régimen que tengamos, esperamos un cierto régimen, las cosas puedan modificarse o cambiar. Para pintar un poco el panorama, es importante destacar lo siguiente. La televisión peruana ha tenido prácticamente 15 años de bonanza en un país que ha crecido económicamente. Actualmente tenemos 712 millones de dólares en inversión publicitaria a nivel de medios completos, la mitad de lo cual se va a televisión. Dato importante, la televisión sigue siendo el medio fundamental en trabajo publicitario y porque hay una llegada al público importante. Pero ha crecido a un ritmo de 8% anual, que está por encima del crecimiento del PIB peruano, que está en 6%, y claro, una caída del año pasado de un 6% que se explica por el contexto político, un mal manejo económico todavía no muy eficiente. Y eso nos lleva luego a eso de qué manera una bonanza económica ha revertido en una propuesta televisiva diferente. Yo aquí postulo que en realidad, pese a la bonanza económica, no tenemos una mejor televisión, tenemos unos programas que se han concentrado en unos cuantos géneros, por ejemplo, realities, por ejemplo, programas de espectáculos, y por ejemplo, algunos programas periodísticos que sí se han consolidado en varios canales, en Latina, en TV Perú, en ATV, etc. Noten ustedes lo siguiente, solamente tenemos 3 ficciones en pantalla actualmente. Al fondo hay sitio, la novela del 4, Morir de Amor, que se llama, y, si me permiten, la novela Valiente Amor, perdón, y la novela Nuestra Historia, una apuesta distinta de TV Perú para contar la historia peruana a través de la ficción televisiva. Tres productos ficcionales que dan cabida a pocas productoras de televisión. Y, sin embargo, tenemos mucha concentración en programas de espectáculos. En ese sentido, la televisión comercial peruana, de alguna manera, ha apostado más por un género como el reality de espectáculos, y se alimenta y se recicla a sí misma. Lo que pasa en la pantalla, en el prime time de noche, es repetido, reciclado, vuelto a contar en las franjas informativas y en las franjas de espectáculos. A todo esto hay que añadir lo siguiente. Pese a tener siete señales, en la realidad, en la práctica, son menos. Tenemos TV Perú, es el canal Estado, el grupo ATV, en la realidad, maneja ATV y Red, dos canales que están en la señal abierta. Tenemos a América y tenemos a Latina, un canal que realmente no sé qué hacen, señal abierta como RBC. Y Panamericana, que ha ido, digamos, languideciendo. Pero a todo esto se ha vuelto ahora un esquema de alianzas. La alianza América-ATV, que seguramente Alberto podrá contar con detalle, y la alianza latina-panamericana. Esta alianza, pues, permite mejorar recursos económicos, ampliar la oferta publicitaria, pero también genera que al final, pues, haya una cierta concentración en menos posibilidades para producir contenidos que vienen de la producción independiente y, de alguna manera, apintar el panorama programático de un esquema monocorde. Tiene más espectáculos, más realities, más programas de chismes, ¿no? Y al costado tenemos un canal como TV Perú, que tiene una producción inmensa de programas. Yo he contado 28 programas que están en la paleta de programación, ¿no? América tiene como 22, latina y ATV, algo de 10. Sin embargo, ese canal TV Perú, que tiene muchos programas temáticos, diferentes, culturales, pues, no goza de tanta preferencia y sintonía como América o como latina. Hay ahí también un tema de discusión respecto del público. Por un lado, un canal que apuesta por lo cultural, pero que no encuentra la forma adecuada de llegar a este público que está esperando más entretenimiento, más ligereza y unos canales comerciales que renuncian a una labor más alturada y se concentran en aquello que funciona de mejor manera con el rating y con, digamos, el fin comercial. No está mal el fin comercial, eso es lógico, pero habría que ponerse a pensar entonces qué elementos tendríamos que cambiar, qué cosas deberían pasar de cara al futuro para no tener que siempre lamentarnos, casi como con la Asociación Peruana, ¿no? Qué mala tradición tenemos, ¿no? Y estoy seguro que en el medio hay mucha gente capaz, pero hay a veces dificultades de los grupos económicos. Entonces, actualmente, latina lo maneja el grupo de enfoca, es un grupo financiero, básicamente interesado en capitalizar para después vender el canal, ¿no? El grupo ATV lo maneja Ángel González, el grupo ALBA, interesado en hacer economía de escala. Entonces hay, pues, razones por las cuales tenemos lo que tenemos, pero hace falta tomar decisiones desde cada ámbito de los profesionales que están metidos en el medio con capacidad de renuncia eventualmente, como han sido casos de Josefina en su momento u otros, ¿no? O evitar que los guionistas, pues, se dejen avasallar por los productores o anunciantes y no nos metan el brand placement hasta en la sopa, ¿no? Ha pasado hace poco una periodista que fue prácticamente despedida según las fuentes extraoficiales porque no quiso leer un plurio reportaje después de una noticia media trágica, ¿no? Y porque era parte del contrato, entonces, como no lo hizo, tuvo que salir. Entonces, esto es un primer avance de las cosas que podríamos discutir y lo dejo para la siguiente intervención. Alberto, por favor. Bueno, a ver, había venido preparado con un discurso que ya no voy a hacer. En una reunión parecida que estuve con en la Católica, que lo estaba moderando Valo Sánchez León, que fue este y profesor de allá, me dijo, olvídate, Alberto, de este discurso, que es lo que te salga. Así que voy a tratar de salir un poco del periodismo, vamos a volver a él de todas maneras, ¿no? Estaba leyendo hace unas semanas un editorial en el comercio, estaban hablando justo de este tema, del periodismo, y estaban tratando de entender cuál era el público de los diferentes periódicos ingleses. Entonces, uno de los interlocutores, según este artículo, decía que el público del The Sun, que ustedes saben, The Sun es un periódico sensacionalista inglés, no les interesaba quién dirija el país, siempre y cuando tenga grandes tetas. No es el comentario que digo, bien, sexista, me imagino que era una reunión de hombres. Es evidente que este tema que nos reúne ahora no es una cosa de acá, del Perú y de ahora. No es un tema que preocupa a todos los países y que está presente desde hace muchos años. ¿Estamos viviendo una crisis en la televisión peruana? Una, es probable que sí. Ustedes ven a Mayimbu y a Carloncho, con altos, los reconocen, los están viendo. Y tienen grandes cifras de sintonía. Eso lo supe también. Justamente, él es el nuevo gurú de la televisión. Él dio una entrevista diciendo de que el margen de la televisión ha cambiado. No hay que subestimar al zorro supe porque en el programa en el que estuvo, en el valor de la verdad, conducido por periodista, amigo, ex amigo, Peto Ortiz, yo he trabajado con él, tuvo más de 20 puntos de sintonía. Yo creo que si algún teórico de la televisión sentaría ahí, de repente no haría tanta sintonía como hizo Tilsa Lozano o el zorro supe. Como les digo, esto no es una cosa nueva. En los finales del año 80, permíteme que vaya tan atrás, porque como bien dijeron, tengo muchos años en este negocio, casi 38 creo, empecé haciendo periodismo, terminé haciendo talk shows, realities, he pasado durante años trabajando detrás de cámara y de alguna manera somos testigos de los cambios que ha habido en las últimas décadas en la televisión. Como les decía, a finales de los años 80, los grandes titulares de la televisión norteamericana era Lorena Bobbitt, no sé si recordarán, ustedes de repente son muy jóvenes, pero Lorena Bobbitt era una ecuatoriana que en un ataque de celos en vista de los maltratos del marido le cortó el pene. O los hermanos Menéndez, que en esa época habían asesinado a sus padres. Los titulares de apertura de la televisión norteamericana en esa época eran estos dos temas. Obviamente también había Simpson, en fin, todo lo que tenía que ver por ese lado. Lo siguiente en la agenda podían ser los temas de actualidad y todo. Entonces, si es que el Zorro Supe es muy buena gente, tiene algo de razón, la televisión ha cambiado. Algunos irán para bien, otros irán para van. Ustedes saben, con Gerardo somos con discípulos, casi fundamos la Facultad de Comunicaciones, hace muchos años. Yo he sido además representante estudiantil, por aquí fue también ayudante de cátedra, jefe de práctica de televisión, así que tenemos nuestra historia. y hablando de este tema, lo primero que me vino a la cabeza era el pensamiento que tuvo Pargas Llosa en este artículo, que también es un libro, que es la civilización del espectáculo. Imagino que ustedes lo han leído. Les leo un pedacito nada más, porque él tiene una visión pesimista. Él dice, en nuestra época, privilegia el ingenio sobre la inteligencia, las imágenes sobre las ideas, el humor sobre la gravedad, la banalidad sobre lo profundo y los frívolos sobre lo serio. Nadie sabe cómo darle remedio a este asunto global, porque en realidad está muy ligado a la cultura, hay trivialismo, facilismo, y ahora él vive envuelto en esa trivialidad que tanto critica. Hasta creo que lo disfruta a partir de la relación y por culpa de una mujer, cuando no las mujeres, de alguna manera, que son causa de los hombres y de alguna manera también, de alguna manera, creo que nos pueden salvar del embrollo en el que estamos. Yo tengo una teoría al respecto que después la puedo plantear, pero de alguna manera pienso que estamos viviendo una crisis. Ustedes saben, por las teorías de las comunicaciones, que siempre se ha dividido el pensamiento entre los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos que piensan que es el fin de la civilización, que la televisión va a cambiar. Desde la época del imprenta, decían, la imprenta va a matar la civilización, la Inquisición quemaban los libros, apareció la radio, apareció la televisión que iba a hundir el cine y no ha pasado absolutamente nada. Había esta línea de los apocalípticos. Yo soy de los integrados. Lo que creo que de alguna manera esta cosa es una evolución y que los tiempos cambian. Gracias Alberto. Es interesante, ha mencionado unos casos efectivamente ya hace unos años, como el caso de Lorena Bóvito, los hermanos Menéndez, pero luego también hubo en Estados Unidos un momento en el que se acuñó el término infotainment, que era el entretenimiento y la información, sobre todo a raíz de una entrevista que hizo Barbara Walters, una periodista muy reconocida, a Lewinsky, a Mónica Lewinsky, en la que contaba cierta intimidad con el entonces presidente Bill Clinton. Entonces, yo quería plantear ahora si es que la información y el entretenimiento pueden cohabitar, o pueden estar juntos o pueden ir de las manos en los medios de comunicación. Yo creo primero que no debemos subestimar a los personajes populares, pero tampoco subestimar al televidente. Y, por ejemplo, mi experiencia, hablando nuevamente de prensa, que es lo mío, porque yo sí he estado todos estos años en periodismo, es que, por ejemplo, haciendo en Canal N un programa, un noticiero, que bien puede haber sido la versión nacional de un noticiero internacional como el de CNN, es cierto que es por cable, comenzamos, inicialmente, hicimos un solo auspicio. Al año empezaron a entrar tantos auspicios que mi productora me decía, por favor, Josefina, esto es un noticiero, son mis auspicios interrumpidos por un noticiero, por titulares, y eso en cable. Entonces, yo decía, no te quejes, porque yo tengo un porcentaje de ellos. Pero bueno, fue un éxito. Yo creo que sí se puede hacer, por supuesto que hay que tener valor para hacerlo, se intentó en el 4 hacer alguna de esas cosas, no todas llegaron a funcionar, sigue la crítica sobre este tema amarillaje. Que es verdad que hay en todos los países, sí sucede. Ahora, no necesariamente los cuatro primeros titulares en noticieros internacionales son de muertes violentas, no necesariamente. Ahora, el tema de esto, infotainment, o la farandulización de la información, hace poco vi una película en Netflix que se llama El Show de Eichmann. ¿Cómo puedes juntar la palabra show con el apellido Eichmann que corresponde a un criminal de guerra nazi? O sea, ya el título era chocante, ¿no? Además, el ejecutor de la solución final de la muerte de 6 millones de judíos en el holocausto. Bueno, y era muy interesante porque toda la narrativa era cómo se transmitió el juicio a Eichmann en Israel, porque ellos lo secuestraron y lo juzgaron y tenía que hacer un juicio ejemplar, transmitió a nivel internacional. Y entonces había una discusión entre el productor que por supuesto quería rating, el director de cámaras también, pero el director de cámaras por ejemplo le llamaba la atención a que el productor quisiera pues por supuesto grabar el momento, sacar en vivo que un testigo se desmaya. ¿Por qué no lo tuviste? Porque estaba concentrado en Eichmann, porque no podía dejar de verlo. ¿Cuáles eran sus reacciones? Entonces hay todo este debate. Además, en ese momento Rusia mandaba al primer hombre a la luna, entonces, ¿qué era mejor? ¿Qué era más importante? ¿Qué tenía más rating? Y lo veías en la sala de prensa que cubrían el juicio, que la gente no estaba escuchando el juicio de los periodistas, sino estaban viendo a Gargarín, el cosmonauta. Ahora lo vemos, estamos viendo de una manera diaria y como dicen de wall to wall los gringos, ¿no? Donald Trump. ¿Qué es Donald Trump? Es un fenómeno que pocos pueden entender, ni siquiera siguen Hawkins que ha podido entender el origen del universo, le preguntaron por Trump, dijo, ahí no entiendo. Eso sí ya no. Bueno, The Huffington Post, que es este periódico online, liberal, progresista en Estados Unidos, decidió en diciembre pasado, sí, en julio pasado decidió no cubrirlo si no era en la sección entretenimiento, entertainment, punto, Trump, entertainment, nada más. Y lo hizo, lo hizo, lo tildaron de ridículo, incluso en el New York Times, lo cuestionaron mucho, o la cuestionaron porque la editora en jefe es una mujer, muy activista además, y después pasan los meses y deciden cambiar. ¿Por qué? Porque Trump anunció que iba a prohibir la entrada de musulmanes en Estados Unidos. Dijo, es un peligro y lo vamos a tratar como un peligro. Va a pasar a la sección política, pero teniendo en mente que no podemos ser neutrales. Entonces, creo que este caso Trump es muy interesante y refleja cómo también cubrir tanto tiempo a Lorena Bobbitt, quizás, y otros temas más, permitan que aparezcan fenómenos de este tipo y que recién a última hora, como también nos pasa a nosotros, nos demos cuenta que están tan cerca de llegar al poder. Creo que ahí sí hay una crítica hasta cuándo la farándula puede estar anestesiándonos. y mi impresión es que en estas últimas elecciones, y lo he comentado con periodistas internacionales y nacionales, amigos, que ¿por qué no nos dimos cuenta del caso de Joaquín Ramírez antes? ¿Qué sucedió? O sea, había estado en los medios, había estado investigado y no lo vimos venir hasta que salió en Canal 4 e incluso ahí no lo creímos, no todos, hubo escepticismo. Entonces, creo que eso vale para seguir reflexionando sobre cuál es nuestro papel y de qué manera nos está anestesiando esta farándula de sesión. Gracias. Gerardo. Sí, efectivamente el manejo del infotainment es una línea delgada, es complejo a veces, pero lo que pasa en nuestro país creo que son dos cosas importantes. Este asunto de la prioridad de la información, no sé qué tan importante puede ser la vida de un personaje de la farándula para que ocupe tantos minutos en los noticieros nacionales, no sé qué tan importante puede ser Deys, una nueva protagonista que ha aparecido ahí como muy importante para todos nosotros. Tantas horas le dedicaron a este triángulo amoroso entre Ewen Sierra y dos hermanas colombianas. Entonces, eso, pues, ahí sí hay un tema muy de fondo. Es la prensa y la televisión consciente de que está enfocando asuntos irrelevantes y banales dejando de lado aquello que es sustantivo en el país solamente por el hecho de que genera más sintonía. Basta con ese factor de la sintonía para cumplir el rol de medio televisivo, de qué manera las políticas públicas que se pueden implementar pueden corregir estas deformaciones que se están dando. El segundo punto que me preocupa es esta presencia de la publicidad en el relato. Aquí hay un manejo muy malo del brand placement. Explico, el emplazamiento del producto en un contenido televisivo, llámese ficcional o no ficcional. Un productor televisivo seguramente recibe no tanto dinero para producir una miniserie y completa la producción haciendo canjes y haciendo inclusión de productos en su contenido. Hasta ahí todo bien. En el cine americano 30% del costo de la producción se hace con brand placement. Pero el tema es saber elegir bien qué productos son viables con el relato y segundo hacerlo de forma tal que no dañe ni al relato ni a la marca ni al público porque acaba siendo uno testigo de algo totalmente estúpido frente a la pantalla. Por ejemplo, hace un tiempo una miniserie peruana de una serie popular ocurrida en el trío que en Brengas salía una señora del callejón había un accidente y de pronto sale gritando accidente llamen a Pacífico Seguro a ver en qué cabeza pues en esta lógica realista podría ser que esta persona haga eso. Pero claro combinado el guionista y la producción para meter esta lógica como sea meten el tema de Pacífico Seguro y ustedes habrán visto miles de casos más dramáticos y más serios me parece cuando un periodista está hablando de una noticia y de pronto voltea la cámara y dice compren terrenos en Miami ya sabes a qué me refiero y qué tiene que ver el programa periodístico del domingo con esa compra que no se hace en Miami pone una pauta publicitaria para eso claro pero esa parte ese dinero pasa aparte y complementa la inversión publicitaria que tiene ese canal pero creo que hay una miopía tremenda entre los creadores los productores los anunciantes y el medio mismo porque al final ninguno sale tan ganador simplemente estamos saturándonos de ello y claro bajo el esquema de que la atención de señal abierta es gratis nos hacen creer que es gratis obviamente y nos indignan estas cosas no es gratis porque al final consumimos productos y esos productos financian la publicidad y esos productos financian la televisión ahí somos demasiado pasivos como consumidores no exigimos al máximo las cosas que debemos exigir a una televisión que nos cuesta a todos entonces para mí me pregunto esas dos cosas que creo que podríamos corregir en el camino y hacer que en caso de ustedes que son comunicadores siendo guionistas siendo productores pues tengan el cuidado de producir adecuadamente y no malograr su relato metiendo en cualquier marca en el contenido televisivo para que no nos pase que de pronto un programa deportivo pues pone acá una zapatía inmensa solamente porque es un auspiciador gracias hay cosas que ya son inevitables como este tema de la publicidad si quieren en algún momento podemos ahondarlo porque se llegó a ese extremo yo a veces suelo bromear y a veces una broma cruel le digo a mis amigos periodistas que si quieren hacer periodismo vayan al blog no a la televisión suena duro pero es un poco la tendencia de cómo están los contenidos en los programas periodísticos principalmente los de fin de semana algunos orientando sus temas su agenda y no creo que no están muy equivocados porque muchas de las grandes trabajos periodísticos se dan justamente en las redes sociales ustedes leen Ojo Público Útero o las denuncias que hace Borriti en IDL todos surgen a partir del trabajo fuera de la televisión es complicado es complicado cómo orientar los contenidos de la televisión sin el entretenimiento juntos o revueltos son las dos cosas están juntos y revueltos es inevitable podemos atravesar de dónde va la responsabilidad en el televidente en los productores en los broadcasters podemos hablar de eso en algún momento pero lo cierto es que los contenidos si no tienen entretenimiento inclusive algo de reality no va a haber interés en el televidente yo tampoco subestimo al televidente porque creo que en nosotros que somos consumidores de televisión se juegan otro tipo de cosas puedo atreerme a decir que somos adictos a las imágenes hay un psicoanalista a quien sigo mucho parte también de mis estudios para tratar de entender la televisión tuvo que irme hasta el psicoanálisis inclusive al secretario de la Cañano que es Ernesto Sinatra tiene varios libros al respecto de cómo los hombres y las mujeres y el de encuentro y el desencuentro y el tema de la adicción y cómo hay esta especie de telegoce de telegoce adictivo a lo que él llama la máquina de gozar a la televisión le dicen la máquina de gozar hay una cosa ahí en el televidente especial que se engancha por esta manera de contar las historias viene de la crónica obviamente de la crónica escrita lo marca el nuevo periodismo ustedes han leído Tom Wolfe Truman Capote cómo contaba sus historias en fin y de ahí se va estructurando y hay una evolución entre la manera de contar las historias principalmente en los programas de fin de semana en los cuales yo estuve muchos años ahí involucrado no estoy hablando de las noticias a veces las noticias también de los noticieros tienen también ese perfil la apertura a veces de las noticias a ustedes les puede espantar o la dedicación que hace la noticia los programas de la mañana aún están orientados lo voy a mencionar en la parte del público pero cabe ahora yo hablo del televidente Dead Man Walking el televidente zombie ahora que están de moda las series de zombies tenemos a un televidente muerto viviente que anda no así andando a ustedes le ponen algo de sangre o de sexo y el televidente sale loco detrás de ese contenido hay responsabilidad en los productores si nosotros ponemos le damos al zombie eso obviamente va a salir despavorido y eso es lo que genera las grandes cifras de sintonía en este tipo de programas estos programas de Farando de la verdad Majin Bu y Carloncho y como inclusive este tipo de programas de reality cosas de periodismo a veces los temas son estos personajes obviamente si no hiciéramos eso el televidente zombie seguiría y no prendería la televisión para ver eso entonces hay una responsabilidad compartida cuando llegue el punto creo que podemos conversarlo gracias es interesante esto todo lo he tocado sobre todo en cuanto a la reacción del público a estos programas que mencionaba Alberto y a esta máquina de gozar que es para muchos la televisión ahora finalmente entonces quien tiene realmente el control de los contenidos en televisión si son las televisiones o son los televidentes son los consumidores los receptores finalmente de esos productos también depende mucho en qué canales estés trabajando si estás haciendo por ejemplo el caso de CNN tú estás prometiendo que vas a una cadena de información permanente entonces ya estás diciendo al público si tú llegas a mis señales porque quieres informarte 24 horas al día y de una manera objetiva plural neutral que a veces se le acusa a CNN de ser de un punto de vista de ninguna parte si quieres ver algo un poco más republicano en Estados Unidos ves Fox pero vas a lo que vas en el caso a lo que te interesa en el caso del 7 sí pues hay un tema por supuesto que nos interesa ser vistos la televisión está hecha para ser vista por supuesto que nos interesa el rating pero siempre hay siendo una televisión del Estado que espero que algún día sea pública una misión quizás más determinada porque es finalmente recursos de todos y no de una empresa o un empresario en el 7 puedes dar alternativas por ejemplo el caso de TV Perú que es el programa donde estoy trabajando ahora hace un año él rompe lo que hace esa franja horaria que es más entretenimiento es un programa más de análisis el reto en nosotros es quizás al revés o sea contenidos tenemos cómo hacer que esos contenidos sean entretenidos ese es el punto cuando llegué al 7 yo he trabajado hace muchos años en el 7 también pero cuando llegué ahora esta vez al 2012 mis preocupaciones eran dos por un lado obviamente no sigo ni un casero y no me interesa hacerlo vos era de un ejecutivo y dos que no fuera un canal que se dedicara al amarillaje porque no le corresponde me parece a mí y dos y no solo a mí porque está en los lineamientos de lo que es la estructura del canal y porque no se deben gastar recursos públicos en eso creo bueno fue difícil no se había tomado la decisión política de no hacer política con los noticieros pero fue difícil cambiar la mentalidad de los reporteros y hacer reportajes políticos que no sean totalmente leer una nota de prensa de un ministerio que sean atractivos y que sean balanceados la objetividad es difícil pero si puedes hablar del pluralismo y creo que eso se fue consiguiendo con el tiempo porque hacen un reportaje plural y al día siguiente no te votan porque si había antecedentes de gente que había sido suspendida o castigada por hacer una pregunta que a un parlamentario en ese momento en el gobierno no desde el anterior no le gustó entonces creo que nuestro reto está ahí es más cosas que llaman la atención del 7 nosotros tenemos rating desde el 2013 durante años no teníamos idea bueno yo no estaba ahí todavía antes del 2012 pero no se sabía en qué situación estábamos no habían hospicios privados tampoco habían sido retirados entonces también eso te da una debilidad no estar dependiendo permanentemente de recursos del Estado se está yendo hacia una línea un poco más independiente de manera este por vía de los oficios pero todavía es poca pero creo que el canal con esta 7.3 y este canal que llaman generalista que es el 7 y un canal que se llama IP identidad peruana creo que va a ir va a tener más alternativas y yo creo que en ese caso quién determina depende ya ahora con estos canales digitales ya a dónde vas tú ¿no? qué es lo que estás dando y qué es lo que estás ofreciendo gracias Gerardo sí siempre había esta pregunta de quién tiene el control finalmente ¿no? y siempre la industria y muchos dicen pues el usuario el televidente ¿no? en parte es verdad pero también es verdad que este usuario y televidente ha sido formado bajo una parrilla de programación de cierto tipo y de pronto si no ha tenido acceso a otros contenidos pues simplemente su gusto ya está modelado pensemos en el caso del cine estamos sumamente modelados por el cine americano nos cuesta trabajo consumir un cine distinto porque desde niños hemos visto el cine americano una forma de contar una forma rápida que las cosas pasen rápidamente que siempre haya dosis de acción violencia sexo humor etcétera en el pack que te viene y pensamos que eso es lo único y lo válido y cuando enfrentamos experiencias distintas un cine coreano un cine europeo nos cuesta trabajo pensamos que es aburrido y estamos hablando bajo otra forma nos falta por lo tanto una formación de público mucho más intensa en ese lado pero también que yo no yo no renego ni me parece mal que existan programas de espectáculos o que hayan realities pero creo que debemos propender a una ecología mediática para decir que haya diversidad de propuestas que haya ficción que haya un programa cultural que haya un programa de espectáculos otro de reality que haya un programa de toda índole porque esa diversidad de propuestas nos permite abrir el horizonte cultural que tengamos pero también nos permite generar que la producción independiente que está ahí queriendo tener puertos de salida puede encontrar en los canales en la abierta que son propiedad del estado un espacio donde difundirse hoy en día hay mucha producción independiente que solamente encuentra salida por internet es una salida buena hoy en día porque antes ni siquiera había eso pero sigue siendo una salida todavía pequeña fragmentaria sin la dimensión que puede ser un canal de señal abierta en el país tenemos siete señales importantes que pueden arrastrar mucha audiencia sin embargo esa producción no logra su cometido pensemos nada más en el campo de la ficción miren ustedes cada concurso de Endafo de Ministerio de Cultura se presentan ciertos cortometrajes largometrajes 90 proyectos de largometrajes festivales de cortos están inundados de cortometrajes hay mucha gente que está produciendo series web pequeños episodios etcétera nada de eso está reflejado en la pantalla televisiva celebro la propuesta del 7 de los cortos que están haciendo que van a traer cortos nacionales pero faltan cosas de ese tipo es decir es como si tuviéramos un talento humano desperdigado que está buscando cómo expresarse y tenemos un instrumental que es los canales sean abiertas que no se dan cuenta o no quieren dar acogida a ellos entonces pareciera que en el Perú si alguien ve la tradición peruana dirá no hay talento pues no hay ningún talento no hay son chatos no hemos exportado ninguna franquicia al mundo aunque algunos dirían por ahí que alguna hemos importado franquicia después de ser piratas toda la época en general era piratería pero no hemos exportado no estamos colocados en el nivel siquiera de Colombia como productores de ficción no atraemos no somos un espacio geográfico que pueda traer a una cadena americana que quiera hacer con nosotros una producción como Narcos para Netflix entonces estamos mirando de solo el ombligo haciendo producciones elementales más o menos coyunturales de no ficción y no estamos logrando dar un salto importante así como en otros territorios damos saltos para poder exportar la gastronomía peruana tendríamos enfocarnos también en exportar industria cultural peruana Alberto por favor tanto es lo que nos gobierna la sintonía al que yo siempre he llamado la tiranía de la sintonía que muchos de los programas toman sus decisiones a veces sin planificación y voy a ver si me ayuda un poco a entrar para que ustedes puedan ver si no no hay wifi acá no no se hay no bueno en algún momento si me conecto ahí está para que ustedes vean como en online no si la cámara me ayuda no pueden ver se están midiendo los televidentes que en este momento están viendo televisión no los productores tienen esta herramienta no obviamente es una muestra estadística pero muchas de las decisiones de programas en vivo principalmente no es lo que está pasando en el online no y es enloquecedor no les puedo decir que es enloquecedor ¿dónde está la responsabilidad? ¿está en los broadcasters? los broadcasters en la televisión privada obviamente buscan rentabilidad en sus programas si un programa no es rentable se cierra son muy pocos los casos de broadcasters que insisten y persisten en un programa ¿no? hay responsabilidad en los productores también obviamente ¿no? porque somos las que tomamos decisiones ¿no? en función de la sintonía ¿no? y hay también responsabilidad en el televidente ¿no? en lo que justamente Gerardo decía en lo que de alguna manera está moldeado este ¿no? el peruano el televidente común en que lo que le gusta ver ¿no? este lo que le gusta a la gente ¿no? no es de su época tampoco pero nosotros en mi época lo veamos había un comentarista deportivo que se llamaba Pocho Rospigliosi ¿no? yo lo usaba mucho para justificar de alguna manera este las cosas que yo hacía ¿no? que hay que darle lo que a la gente le gusta ¿no? y hay que darle los goles de cubillas ¿no? y el tipo todas las veces decía que hay que darle los goles de cubillas ¿no? porque eso es lo que le gustaba a la gente ¿no? entonces hay responsabilidad del productor sí porque entonces tenemos que saber justamente qué cosa darle a este televidente que le gusta ¿no? para no despertarlo con este ejemplo del televidente zombie ¿no? y poder de alguna manera moldear el gusto de otra manera ¿no? este es un tema complicado porque la televisión privada está marcado principalmente por decisiones empresariales ¿no? este y lo empresarial dentro del sistema capitalista en el que estamos ¿no? lo rige la rentabilidad ¿no? y por eso es que hay una fuerte presión de la publicidad y de la sintonía por entrar en los medios la televisión peruana nunca tuvo una industria no hay una industria televisiva ¿no? en el cine recién podemos sentir ¿no? y miren el tipo de películas que tienen éxito ¿no? a su madre ¿no? con nuestro amigo Carlos Alcántara ¿no? miren el tipo de propuestas ¿no? no hay Truffaut acá ni mucho menos ¿no? tenemos este el gran Carlitos haciéndonos humor ¿no? entonces este nunca hubo una industria televisiva porque obviamente la inversión publicitaria también era era bien baja a comparación de otros países ¿no? estaba leyendo un artículo en el país a propósito de este tema también ¿no? que hablaban de la televisión del Pic TV ¿no? el Pic TV es sabes que me gusta a la gente acuñar este definiciones el Pic TV es ese tope ese pico al que estamos llegando ahora en la televisión donde están el 2015 el año pasado se producieron en Estados Unidos más de 400 series de televisión que locura 400 y creo que este año va a ser la producción mucho mayor ¿no? se está produciendo hay una industria detrás y ahora con las cosas han cambiado con Netflix con toda la piratería que hay en Cuevan y ese tipo de cosas ustedes ven la cantidad de oferta en ficción es una cosa brutal ¿no? hay series que se hacen en televisión y ustedes dicen ¿dónde están saliendo? y están puestas ahí entonces en este artículo se decía lo pueden encontrar ahí buscándolo googleando el Pico y hablaba de que esa burbuja de producción había llegado a un tope en la ficción y vamos a volver nuevamente a redefinir de alguna manera el futuro de la televisión está en juego también ¿no? los dueños los broadcasters están preocupados por el futuro de la televisión ¿no? la mayoría de los artículos que nos llegan a pasar con la televisión ahora con la la irrupción de las nuevas tecnologías de las redes sociales y de las otras maneras de ver televisión ¿no? ahora el televidente arma su programación y aunque sea pasa por la televisión ¿no? usa la televisión como una plataforma para ver la televisión de otra manera ¿no? y yo mismo me pregunto a propósito de lo que dice Gerardo si es necesario que pase por la televisión ¿no? cuando la mayoría de la gente ¿no? se escapa ¿no? y busca expresarse de otra manera gracias a YouTube o a cualquier otro tipo de redes sociales donde uno encuentra una manera de expresarse ¿no? entonces hay maneras de cómo darle la vuelta al asunto gracias a estas alturas me gustaría tocar un tema un poco sensible o más sensible hasta ante este aparente caos televisivo de contenidos o lo que Gerardo ha mencionado la necesidad de tener diversidad de contenidos llegamos a una pregunta interesante y es que si es que realmente necesitamos políticas públicas de comunicación o entes que controlen nuestro contenido como sucede creo de una manera triste en algunos casos en países cercanos al nuestro ¿qué tan conveniente es y sobre todo cuáles son los peligros de tener un ente parecido a este? yo sigo creyendo que la mejor ley de prensa es la que no existe yo sí ahí me da muchísimo temor hablar de entes que regulan porque más quienes participan en ese ente de quien dependen eso a mí como periodista no realmente me da mucha preocupación vemos el caso de Ecuador que seguramente a lo que te refieres que hay esta ley de medios donde incluso tiene que ser fiscalizado los periódicos o los canales si es que el titular que presentas no coincide exactamente con la información que estás dando más adentro eso va a ser evaluado ¿cómo lo evalúas? ¿cómo determinas? si está bien si calza o no calza por un ente fuera del mismo canal que no son los televidentes también a mí eso la verdad que como periodista no me parece una buena idea más bien me parece una amenaza que puede ser que puede estar latente puede ser usada por gobiernos autoritarios lo que sí sucede en el caso del 7 y sí es un tema que está pendiente y que desde que entré al canal lo comentábamos con las personas que trabajan ahí hace algún tiempo ¿hasta qué punto era necesario que el canal 7 no fuera un canal del Estado sino un canal público que no dependa del aparato del Estado depende de la PCM ahora dependió del Ministerio de Cultura también antes entonces ¿qué hacer para que sea una BBC que sea una televisión española que también tiene sus críticas últimamente porque el Partido Popular parece que no está siendo muy respetuoso de algunos no todos de la pluralidad o la Televisión Nacional de Chile que además tiene gran sintonía y su noticiero es quizás el más visto en la noche y es un canal público yo sigo pensando que sería lo mejor ahora ¿cómo se nombrarían los miembros del directorio? tendría que hacer una discusión algunos pasan por el Congreso bueno si no se puede nombrar un defensor del pueblo no sé cómo se nombrarían los directores de TV Perú pero es una decisión que queda pendiente y que incluso el presidente Humala lo comentó durante su su campaña electoral conversando con María Luisa de Málaga acerca de esta reunión que teníamos ella me dijo que ella también siempre ha sido partidaria de eso pero que últimamente estaba pensando que si quizás podía permanecer la figura de un canal estatal pero como vocero institucional del Estado y hacer un canal público que ahí está este proyecto del IP no identidad peruana y el canal estatal entendido como canal que transmite actividades públicas actividades estatales no actividades políticas partidarias recordemos que el Santo de Alan García su cumpleaños nos celebró por ejemplo en Palacio de Gobierno y fue transmitido en vivo y en directo y no sé si lo mejor o lo peor tuvo rating entonces exacto tuvo rating y claro una actividad partidaria con el grupo 5 además eso ahora ya no sucede creo que hay más fiscalización por una decisión política como decía de no hacer política pero además por un control de un tema que vamos a hablar después que es de las redes inmediatamente saltaría y felizmente este control lo que ha habido en esta gestión son lineamientos por ejemplo ¿qué haces? antes se interrumpía la programación en cada momento por actividades además oficiales tampoco estoy hablando de partidarios oficiales pero entonces ¿quién puede interrumpir y quién no? ¿en qué momento se hace? ¿en qué momento no se hace? si es el presidente sí, los ministros no los ministros puedes hacer un resumen y sale en un avance noticioso ¿no? al comienzo yo sí me gustaba mucho porque dicen pero esto no sirve o sea hacer del 7 un canal de propaganda además no sirve porque no te lo creen si quieres hacerlo ¿no? y no debes hacerlo además entonces hay estas estas líneas que han salido otra por ejemplo ya los aniversarios partidarios se transmiten gratuitamente una vez al año él aprecia así pero tenemos tres aniversarios bueno entonces no es una ¿no? y así otros partidos políticos también querían más pero bueno tienes que poner algún tipo de regulación para que este canal que está en ciernes de ir hacia un tema plural y diverso se mantenga que venga un siguiente gobierno y lo que se ha ganado creo yo no sé si estoy con síndrome de estocolmo y pienso que está bien lo que está sucediendo ahí pero creo que lo que se ha ganado en pluralidad hacia una decisión que no es una decisión institucional no hay ninguna ley que lo diga se está haciendo sobre la marcha entonces que eso continúe que eso se mantenga yo no creo que dependa de una ley pero de alguna forma quizás un cambio en la estructura del canal pueda ayudar ok gracias Gerardo sí coincido en lo concerniente a lo que es libertad de prensa y expresión creo que un medio de comunicación como la televisión aloja un trabajo periodístico que debe ser respetado al máximo como el manejo de prensa que queremos pero un canal también es un medio que opera una señal que corresponde al Estado es un medio que ha sido que ha ganado una concesión para operar esta señal es propiedad de todos hago una analogía a una empresa petrolera le dan un pozo en la selva y tiene que explorar ese pozo porque le han dado la concesión para explorarlo por 10 años a esta empresa petrolera le ponen condiciones de exploración vale es decir hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer no puedes dañar el medio ambiente si lo dañas tienes que reparar poner árboles nuevamente tienes que cuidar el tema del petróleo que se escape etcétera etcétera condiciones de regulación de explotación pero también le ponen condiciones de exploración vale es decir tiene que reinvertir parte de sus ingresos en buscar nuevos pozos petroleros para que esto no sea una cosa que se agote necesariamente estas prácticas claro varían de país en país hay mejores y mejores y peores prácticas pero en todos los negocios se colocan condiciones de explotación muy bien algunos se ponen condiciones también de exploración yo me pregunto ¿no sería televisión como medio que articula contenidos diversos? ¿no tendría que tener algunas condiciones de operación mínimas que garanticen algo al televidente? si a la pequeña bodega le ponemos ciertas condiciones para que opere ¿por qué la televisión puede estar exente de todo ello? ¿por qué un canal puede estar básicamente operando pasando infomerciales todo el día? ¿qué gasto hay? ¿qué sentido tiene un canal que no tiene capacidad de producir no tiene forma de poder hacer cosas si pasa infomerciales y alquila la señal? entonces no tengo una respuesta clara frente a eso pero me parece que habría que discutir sobre qué queremos como mínimo de la televisión para colocar algunas condiciones que no tienen que afectar la libertad de expresión para nada es un tema de negocio y en otros países existen algunas regulaciones pensemos la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos hace algunas cosas que permiten ordenar porque se entiende que la señal abierta es de todos en cable pues que hagan lo que quieran porque eso es privado bueno ahí lo dejo ok gracias Alberto te pide un favor aquí hay una especie de no sé de paradoja o de conflicto porque si es verdad que estamos viviendo una cantidad de contenidos obscenos dentro de la televisión la mayor parte por lo pronto de los contenidos no tienen ese tipo de rasgo y eso nos llama a pensar que hay que poner límites en psicoanálisis se habla de que hay una caída del padre de la figura paterna el padre es el que pone los límites es la ley superióica la que dice no la que dice basta detente porque de alguna manera alguien nos tiene que regular dentro de esta concepción del psicoanálisis pero a la vez por el otro lado estamos viviendo esta época del telegose y da miedo que haya regulación y que la regulación además venga del otro lado los canales prefieren autorregularse cuando los anunciantes comenzaron a regular los contenidos hubo una especie de crisis terrible porque quiénes son ellos para poder regular los contenidos cuando ponían los semáforos ahora la misma sociedad de radio y televisión obviamente nos regula ya existen leyes existen las leyes de telecomunicaciones existe un consejo nacional los mismos canales están de alguna manera autorregulando pero hay que tener cuidado con el tema de la regulación porque tenemos quejas hay un señor que todas las veces se queja y hay un grupo de señoras llamadas de valores humanos que son nuestras abuelitas no las abuelitas nuestras que nos apapachan que nos cubren nuestras cochinaditas sino las abuelitas que se quejan por cualquier cosa y permanentemente se escandalizan de las cosas que salen de la televisión entonces yo sí pienso que los periodistas no deberían tener ningún tipo de recopilación la mayoría no hay un código hay un código de ética inclusive que se firma pero en verdad no deberían tener los periodistas código de ética ustedes entran a las páginas de las sociedades periodistas no hay código de ética porque lo único que debe regir a un periodista es su conciencia hasta ahí va la libertad la conciencia de uno y la conciencia singular no hay una conciencia común mancomunada de compartir cada periodista tiene su conciencia particular y singular por eso es que los colegios y los periodistas no tienen código de ética la ley nos obliga a tener un código de ética y si ustedes lo leen no dicen bueno la firmamos y en los contratos hasta los periodistas firman un código de ética pero lo cierto es que hay una que se les permite a los periodistas tener una cláusula de conciencia donde pueden de alguna manera discrepar entonces es un tema delicado porque del lado de los medios y del lado de los procaster no les gusta tener ningún tipo de regulación porque obviamente estamos viviendo en una economía de libre mercado y la competencia tiene que ser libre sin regulación y por el otro lado estamos hablando de contenidos y del pensamiento y en el pensamiento hay que ser libres ustedes escuchan siempre en Estados Unidos todas las películas la primera enmienda la primera enmienda la primera enmienda hasta le dio la razón al dueño de Hustler hay una película de Larry Flint Larry Flint decía si la Corte Suprema si la decisión de la Corte Suprema me defiende a mí yo soy el pornógrafo por excelencia está defendiendo la libertad de todos ustedes con cinismo decía eso pero el asunto es que es importante tener la libertad de expresión la libertad de prensa de expresión no debe ser regulada por nada gracias hemos estado hablando sobre todo en temas relacionados a medios tradicionales a la televisión a la prensa en fin pero resulta que estos medios han encontrado un nuevo competidor un competidor o competidores muy poderosos que son los nuevos medios las nuevas herramientas de comunicación a través de internet en fin varias herramientas quería preguntarles cómo se podría enfrentar los medios cómo se pueden enfrentar los medios tradicionales a estos nuevos medios que además si hablamos de cierto control de medios convencionales estos tienen mucho menos control ¿verdad? sí bueno creo que no enfrentándose sino complementándose pero lo que pasa es que periodistas como en mi caso que comencé cuando no existía internet a trabajar uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubieran habido redes sociales durante el tiempo en que imperó la Unión Soviética no creo que hubiera durado tanto tiempo y creo que el muro de Berlín hubiera caído mucho antes creo que en la China existe preocupación porque saben del poder de las redes por controlar este tipo de información incluso tiene su propio sistema de Twitter en fin es complicado acceder a las redes ahí yo creo que Cuba la gran transformación en Cuba no va a venir desde el Partido Comunista va a aceptar lo que signifique las buenas relaciones con Estados Unidos pero creo que internet va a ser lo revolucionario estos llamados hotspots que hay ahora en La Habana y todos están prendidos a ver cuál es la última noticia para mí creo incluso que durante el fujimorismo si hubieran habido leyes si hubieran habido redes sociales tampoco hubiera durado tanto y probablemente Montesinos hubiera tenido que invertir más en buscar fujitrolls que en pagar los canales de televisión muy probablemente hubiera sido otra la situación creo que te da transparencia también ahora que hemos estado siguiendo estos resultados da tranquilidad ver que hay este activismo en las redes para saber que el conteo se esté llevando de manera adecuada que ahí si hay denuncias y no hay denuncias una cuestión de poder ciudadano para los medios son fiscalizan las redes también te hablo en el caso del 7 por ejemplo lo que decía que ya sería difícil pues que el canal sea pues una maquinaria propaganda porque te controlan mucho y para bien y para bien y hay reacciones inmediatas incluso en el programa en TV Perú Mundo que es a nivel internacional dicen bueno pero que están solamente con información americana solamente están basando en la CNN ¿por qué no usan otra fuente? entonces le contestamos ¿no? también tenemos telesubre a veces el musado ¿no? entonces este si esa actualización o la misma campaña esta no sé hay esta imagen que quedó de esta caravana de combis o de camionetas en Puno para ir a una a un acto proselitista de Keiko Fujimori y que al final uno resultó que incluso una de ellas era de propiedad de un fiscal eso por lo que vi en las redes fue denunciado por un antropólogo justamente amante que lo dijo y entonces empezó a circular y apareció en la televisión abierta no sé si en todos los casos pero ya fue noticia no para mí me parece apasionante este mundo de las redes no participo las veo tengo mi cuenta de twitter pero no la uso pero estoy chequeando permanentemente pero creo que no que es una época en que va a haber una transparencia y por supuesto con los excesos que también los tiene la televisión pero que en el balance es una cuestión muy pero muy democrática gracias Gerardo efectivamente los nuevos medios ya no son tan nuevos porque ya pasaron los años son plataformas para aprovechar no para necesariamente ser enfrentamientos si hablamos de la televisión por ejemplo pues no puede hacerse televisión sin considerar la posibilidad de vehicular contenidos por celulares por cuentas de redes sociales de hacer un trabajo de vínculo con el público a través de esas cuentas de difundirse en plataformas web sería anatrónico una televisión hoy en día que no esté conectada con este conjunto de plataformas de internet y de redes sociales pero vamos allá de eso está también el asunto que planteaba Josefina del activismo que si ayuda a reorientar de pronto contenidos se ayuda a tomar decisiones menos autotráticas de parte del canal o del programa y un factor adicional que lo trae de pronto plataformas como Netflix el uso de algoritmos para poder trabajar la metadata que van dejando cada usuario los usuarios al enfrentarse a una plataforma de streaming como esta pues empiezan a escoger qué cosas quieren ver pero también en cierto momento dejan de ver y ese dato dejó de ver multiplicado por muchas personas que dejaron de ver en ese momento significa algo significa que de pronto en ese momento la historia no estuvo tan buena en ese momento generó un fastidio un hartazgo esa información trabajada pasa a los creadores para tomar decisiones de cómo enrumbar la historia que se está contando de hecho muchas de las cosas que están haciendo en Netflix están trabajadas a partir de la información que nace del consumo ya no es el creador puro que se inventó la historia sino que está de alguna manera acompañado de una información mucho más realista porque está ahí las huellas del consumo ustedes tienen su perfil y te va a recomendar Netflix qué cosas si viste tal película te recomiendo estas otras te deja donde dejaste la película la retomas todas son huellas ahora a eso le sumamos los comentarios en redes sociales se van trabajando para armar qué está esperando la persona el público en general respecto de tu personaje qué está esperando de Frank Underwood de Hansus Karts y cómo hacemos ahora para la siguiente temporada revertir la expectativa del público porque de pronto piensan que va a ser tal cosa va a matar a la mujer para zafarla de la posible competencia bueno si pensamos de forma predecible haríamos caso al público si sabemos esa información podemos hacer un giro en la historia entonces las nuevas las nuevas plataformas mediáticas no solamente son complementarias se acompañan las posibilidades de consumo porque un contenido tiene que estar disponible en cualquier momento y lugar y eso es lo que genera las plataformas sino que también se convierten en información valiosísima para tomar decisiones en la creación de contenidos gracias Alberto estoy aguantando hacerme mi selfie para enviarle a mi mamá que estoy con ustedes ya después con alguno de ustedes me tomaré algunas algunas fotos para el Instagram si yo tengo Twitter Instagram Snapchat Periscope nombre en uno y estoy metido ahí porque creo que la irrupción de todas estas aplicaciones y de redes sociales en los medios en nuestra vida cotidiana es increíble yo ya no uso ni papel ya uso iPad yo me comunico Feinstein está cambiando todo ya la tecnología ya nos atravesó inevitablemente nuestros modos de vivir nuestros modos de ver la televisión obviamente han cambiado yo venía ahora caminando y todos estaban chateando escribiendo leyendo en fin hay un acercamiento al mundo a través de las redes y de las personas de otra manera diferente yo no la critico todavía ya saben que yo soy un integrado a mí me parece que está bien que pase a mi hija le doy el iPad y lo maneja con una habilidad increíble ella ya entra a YouTube ya entra a Netflix busca su perfil que es de color naranja tiene cuatro años y como salen los dibujitos elige el dibujo que quiere ver ¿por qué le voy a negar el acceso a la tecnología si la tecnología ya está invadido está en todos lados entonces eso nos hace de ver las cosas de otra manera definitivamente les doy el ejemplo de cómo el tema de las redes sociales y lo digital usamos en la televisión y es muy simple ustedes son periodistas seguro han visto la serie Newsroom ¿no? ok había un momento yo estaba viendo Newsroom ahí obviamente pirateado y lo había jalado ahí porque ya uno ya no compra DVD ¿para qué? si lo bajas en Cuevan en fin ¿no? y este y salía el no recuerdo ahora el nombre del director el mayor ¿no? y entraba a la sala de redacción desesperado y me decía estoy desesperado porque me están pidiendo redes sociales porque tengo que retener audiencia ¿no? ¿no? y yo dije Dios eso es las redes sociales para retener audiencia entonces hemos creado toda estrategia ponemos un área digital en el canal donde el objetivo de las redes sociales asociados con los programas es para retener audiencia ya saben lo que les enseñé para que suba un poquito los numeritos ¿no? pero son los numeritos lo que atraen a los anunciantes entonces en el caso de la televisión este muchas de las estrategias y ustedes pueden ver todos los canales inclusive como se dice ensuciar ¿no? pero en verdad la pantalla ¿no? inclusive en estas últimas elecciones ¿no? ya no se respeta ya el conductor está en un pedacito de la pantalla porque el resto está metido de información ¿no? de cómo iban las elecciones en tiempo real las opiniones abajo de la gente obviamente filtradas ¿no? con el objetivo de retener audiencia ¿cómo ven los chicos ahora en las tardes en los programas de competencia? ven combate y ven este es guerra a la vez a la vez si no tienes el televisor lo ves en tu computadora porque obviamente la señal en vivo está en tu computadora y ves en tu programa de televisión ¿no? y están opinando en el twitter ¿no? que Mario Hart que es un traidor porque se fue al otro lado y mira la ámbar ecuatoriana cómo se está metiendo y lo está besando a Bruno y después se vestió con el otro chico y hay ese tipo de cosas ¿no? hay esta esta tendencia a la multiplataforma ¿no? y eso cambia totalmente el modo de ver televisión y están de alguna manera enloquecidos y ya algunos están llegando este algunos resultados de cómo se va a medir eso en Europa leí que había ya una empresa en Holanda que es ahí el país donde nacen todos estos formatos en locos ahí empezó Big Brother y todos ellos ya están midiendo al 100% también las redes sociales ¿no? hay un conflicto entre IVOPE porque IVOPE obviamente funciona como una muestra pero cómo mides tú lo que llaman las impresiones ¿no? de los internautas en las redes sociales y cómo haces que esas que esas dos información se unan uno solo ¿no? en eso están ahorita tratando porque es parte de la información que los adolescentes necesitan para poder invertir ¿no? para que vean de alguna manera cómo las cosas en la televisión están cambiando ¿no? y este y eso necesita este mente fresca y una visión diferente una visión de país también no les voy a decir que esto es of the rock por favor apaguen la cámara ¿ya? no le cuenten a nadie aunque de alguna manera lo saben ¿quiénes gerencian nuestros canales? ¿ya? boliviano venezolano colombiano argentino no voy a decir de qué porque si no después me quedo sin chamba ¿no? pero este también hay un tema también de la televisión de que se necesita también una 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 visión de país ¿no? obviamente un extranjero no va a poder tener una visión por más que haya de alguna manera este también peruanos en el manejo de los medios pero obviamente las estrategias las grandes estrategias no tienen esta visión de país volviendo y con eso termino el tema de las redes sociales hay como todo un peligro ¿no? y esta cosa positiva que tienen las redes sociales lo que llaman el periodismo ciudadano ¿no? este si bien es cierto que hay mucha información que llega del ciudadano a través de las redes sociales también es un peligro estaba leyendo un artículo no sé si de algún peruano o estos gurús que escriben sobre eso que es un peligro el periodismo a través de las redes sociales porque no tiene el rigor ¿no? que tiene una investigación periodística ¿no? hoy día en el comercio sale un sobre las mentiras que han habido en las redes solo hay allá que es la ilusión y no es una cosa nueva porque ya de hace tiempo se está diciendo cuidado con lo que se dice en redes sociales porque no tiene este rigor periodístico ¿no? cuidado que en las redes sociales no es una muestra estadística no puede decir cuál es la tendencia de cómo van las cosas ¿no? en las redes sociales hay mucha opinión ¿no? este ustedes a veces leen los comentarios y dicen ¿qué les pasa a estos tipos? ¿no? a veces aniquilan a una persona sin saber y ese es uno de los peligros obviamente en algún momento se regulará ¿no? se autorregulará porque ya saben que uno mismo es quien tiene que poner sus propios límites gracias además lo de Kivisay Lucena era fácil de comprobar ¿no? era muy rápido de comprobar sí, claro antes de entrar a las preguntas de los asistentes que es una parte importante de los intermedios quería plantear algo que ya había mencionado Gerardo antes que eran las alianzas en televisión ¿no? de esos movimientos empresariales y también de un movimiento empresarial que ocurrió hace ya un par de años que fue la compra por parte del grupo del comercio de otro grupo editorial y que fue el origen de este de este concepto ¿no? de la concentración de medios quería que comentáramos un poco sobre este fenómeno de la concentración de medios y si eso influye o ha influido en los contenidos en medios de comunicación bueno yo he trabajado en Canal N que es parte del grupo El Comercio y durante vuelvo a la campaña se cometió 2011 fue complicada la cobertura porque había mucho temor para ese candidato considerado antisistema que era Ollando Mala ¿no? nos aseguraron que salió Patricia Montero nos aseguraron que no iba a cambiar la cobertura pero en la práctica hubo sí hubo algunos cambios que fueron muy preocupantes y que los denunciamos porque como dijo el mismo Mario Vargas Llosa se estaba convirtiendo en una maquinaria de propaganda y creo que eso era no era lo que correspondía no era lo que yo me había comprometido a hacer en el canal me había comprometido a presentar un noticiero lo más plural posible y si iba a convertirse en eso en una cuestión editorializada permanentemente pues no tenía ningún lugar ahí ¿no? Sí me parecía peligroso ahí esta concentración ¿no? porque claro qué porcentaje de la información que recibe está manejado con una decisión empresarial de ese tipo ¿no? que decide además casi casi ocultar un candidato ¿no? entonces este por ejemplo no sé periódicos americanos estadounidenses inglés New York Times dice yo mi editorial yo voto por Barack Obama este es el mejor considero que es el mejor candidato que la cobertura de ese periódico sea considerada liberal pues no que CNN también lo sea no sea como es Fox pero eso no no va a hacer que tú ocultes algo que que está ahí ¿no? es más el mismo caso de Trump está ahí puedes atacarlo pero no lo vas a a enterrar y puede ser peligrosa ese tipo de decisiones cuando significan que llegan a un o controlan un porcentaje tan importante del mercado ¿no? bueno pasa el tiempo y yo ya estaba en el 7 y me dicen para entrevistar al presidente Humala algo que yo había estado postergando porque siempre creo que si entrevista el 7 no es la mejor idea ¿no? porque finalmente este es parte del aparato del Estado del 7 aunque haya este esfuerzo por hacerlo plural y lo hay y pero bueno me conversando con con los jefes de prensa me dijeron Josefina ya lo entrevistó el 5 ya lo entrevistó el 2 ya lo entrevistó RPP más de una vez ya creo que ya pueden entrevistarme el 7 ¿no? además va a ser con Mávila Huertas del 4 le dije ya ok entonces quedamos lo único que quedamos en lo único que se quedó fue en la estructura de la entrevista o sea primer tema era situación económica segundo programas sociales tercer y último tema coyuntura o sea tema final por eso me preparé ¿no? llegué estaba Mávila conversamos entró el presidente Humala pero antes de eso antes de entrar el presidente Humala dije pero yo he leído esto en la mañana en la república ¿cómo no lo voy a incluir en mis preguntas? y eran las declaraciones de Mario Vargas Llosa que salen en el documento el domingo porque era un domingo donde decía la concentración de medios es un peligro para la democracia entonces dije bueno esto es noticia ¿cómo no lo voy a incluir en mis preguntas? y lo pregunté al final y no me esperé la respuesta tampoco ¿cree usted concuerda usted con Mario Vargas Llosa y el presidente me dijo sí pero bueno yo tratando también un poco de pero es una cuestión empresarial de salvarlo o por lo menos de darle un poco la parte de la voz del diablo que yo sí creo que es peligroso la concentración pero bueno y de ahí cuando ya la siguiente pregunta ya entró Mávila con otro tema y quedó un poco colgado lo que iba a explicar el presidente Humala pero bueno fue noticia el día siguiente pero no fue solo noticia si es que se venía un peligro para libertad de expresión fueron ataques a mí también que si esto estaba concertado que si esto había sido un contubernio hasta ahora me acuerdo la palabra o sea tuve que mandar una carta además que un medio de prensa un periódico te acuse a ti por preguntar eso es bien serio ¿no? entonces dije si de algo se le puede acusar a un periodista de no preguntar pero no por preguntar y un tema que estaba ahí y pero ¿qué pasaba? ese tema no había sido tocado ese tema no se tocaba de la concentración esa palabra no se usaba entonces que se pusiera sobre el tapete fue el tema incómodo es cierto que las cosas han cambiado que ves otra línea editorial en el comercio en el 4 también pero creo que son decisiones de personas ¿no? ¿cómo se va a manejar eso con el tiempo? no lo sabemos la duda y la preocupación que hay me parece la mejor solución lo que ha hecho un grupo de periodistas de que la justicia decida gracias Gerardo gracias hay una ley general de marketing que siempre se establece que es mejor la competencia que la competencia de alguna manera propicia mejoramientos entre cada empresa para poder ofrecer un mejor producto a los usuarios cuando empieza a generarse un monopolio pues es más difícil que la empresa se preocupe en atender mejor al usuario porque tiene el mercado asegurado cuando las empresas ven la amenaza de competidores inmediatamente bajan sus precios mejoran promociones hacen un producto más atractivo etcétera obviamente toda empresa idealmente busca ser monopolio idealmente ese es el mejor escenario para ellos pero no es el escenario conveniente para un país y un usuario lo mismo aplica en el caso de medios por más que sea conveniente para los medios concentrarse se aseguran de alguna manera un mercado optimizan recursos reducen costos no es lo más conveniente para las personas y ciudadanos y aquí hay un detalle adicional porque un producto cualquiera bueno una gaseosa una cerveza un un sándwich bueno tenemos un problema ahí de de sabores más o menos iguales aquí estamos hablando de dos cosas de contenidos informativos que es lo que nos dicen sobre lo que está pasando y que puede ser básicamente bajo una óptica si todo está concentrado y de contenidos entretenimiento que también se concentran a una sola forma de hacer televisión en el caso de televisión por ese motivo me parece a mí que sí no es un buen escenario la concentración mediática es un manejo empresarial para poder optimizar recursos pero algo que hay que combatir de alguna manera de hecho hay mercados que impiden la concentración que regulan ese factor que no permiten que una empresa haga integración vertical en general por ejemplo no puede ser canal de televisión y productor a la vez en ciertos mercados pasa eso no puede ser empresa de cine que produce distribuye y tienen la sala de cine también eso no ha llegado a nuestro mercado no está tan claro como enfrentar una posible máxima concentración que se va a estar dando cada vez más en la televisión también ya dije la alianza que hay entre Panamericana y Latina ¿no? por eso está Beto Ortiz en el Prime Time más helado de la pantalla y el caso de ATV con América Televisión claro inicialmente para optimizar recursos para pasar producción que está ahí que no sale para hacer optimizar el centro de producción de Pachacamac de América ¿no? que se ha creado de forma ostentosa para tener una plataforma más grande ante los anunciantes y poder tener mejor capacidad de negociación pero eso después te lleva a una mayor homogeneidad de contenidos y de perspectivas informativas gracias Alberto me pone en una posición complicada porque en mi posición gerencial no sé cómo opinar al respecto pero este obviamente este he sido testigo desde los 80 ¿no? de de cómo la línea de los dueños de los broadcasters ¿no? siempre este han intervenido en la línea editoriales de los de los periodistas ¿no? es inevitable hay una fascinación de los gerentes de los dueños principalmente o de los nuevos este ahora este empresas que manejan los canales de entrar al tema periodístico la inversión que ha hecho de la tina por ejemplo en la parte periodística es grande hemos estado ahí compitiendo nos robándonos de alguna manera los periodistas al final ellos pudieron porque tenían más plata inevitable ¿no? pero igual con Alfonso estamos tranquilos ¿no? no vamos a entrar a competir a ese nivel pero lo cierto es que la línea es difusa ¿no? este ustedes saben hay un libro que está acá en la biblioteca que se llama la producción de la noticia de Tachman ¿no? este que tiene una visión este una metodológica de de cómo se produce la noticia y la noticia se negocia ¿no? el hecho ¿no? se vuelve noticia porque está atravesada por una serie de actores a lo largo de todo este proceso ¿no? desde la persona que que recolecta esta información desde la visión que tiene el camarógrafo desde que llega a la sala de redacción desde que se discute con el con el jefe de informaciones desde que lo se discute con el con el director y que se discute con el dueño ¿no? entonces hay una negociación permanente no hay esta noticia objetiva ¿no? porque es fruto de una negociación ¿no? entonces este yo creo que ese es el reto ¿no? yo ya no estoy metido en periodismo no sé si para bien o para mal de repente para bien ¿no? este pero este yo creo que el reto de los periodistas es justamente ese ¿no? tener la capacidad de poder negociar ¿no? negociar con los medios concentrados negociar con sus jefes negociar con sus dueños si es necesario a puertas cerradas agarrarse a gritos y lograr la noticia que tú quieres ¿no? y sentirte este de alguna manera este satisfecho con lo que está saliendo al aire gracias bueno llegado a este momento viene la parte brava ¿no? que son las preguntas de los asistentes creo que hay un micro por ahí creo ahí está si alguno tiene una pregunta por favor levante la mano y mencione a quien está dirigida a la pregunta ¿no hay ninguna pregunta? ¿no hay curiosidades? hay ahí a ver ya bueno buenas tardes ya si son las 12 ¿no? si ya tengo una pregunta que es en torno a la responsabilidad social empresarial sabemos que los medios bueno son deberían estar en servicio al público ¿no? pero también es una empresa porque la manejan personas privadas ¿no? entonces ahorita la responsabilidad social está avanzando es un tema que se está tocando más y incluso ahora se da una presión social por parte de los ciudadanos a que las empresas cuiden el medio ambiente o se preocupen por la comunidad ¿no? y ustedes creen que esto a un futuro puede hacer que los propios dueños de estos medios que a pesar de perseguir intereses económicos comprendan que también deben hacer responsabilidad social ¿a quién va dirigido a alguien particular? no a todos a todos ¿qué quieres que te diga? nos bromeamos y diría ¿qué quieres que te diga? cosas mundanas a ver este hay temas que van a tener y que la televisión todavía creo que todavía no nos toca con seriedad ¿no? porque estamos con Mayimbu y Carloncho ¿no? y el zorro supe que es el tema el tema ecológico ¿no? este en los 80 cuando estaba aquí en la universidad me fui con alguno de mis compañeros al Pastor Uri donde era un nevado precioso ¿no? ahora ya no existe ¿no? si te refieres a la responsabilidad que tenemos que tener y me incluyo porque también es parte también de las decisiones que nosotros tenemos que dar como gerentes de tocar ciertos temas que son de interés este para los ciudadanos como es el tema de la ecología ¿no? este para empezar ¿no? porque obviamente el calentamiento global y toda esta cosa es para asustarse ¿no? en verdad es para asustarse ¿no? ahí por ese lado creo que sí ¿no? este el tema de la libertad de prensa que son las cosas que hemos estado hablando creo que van van a otro nivel va por el lado de ustedes ¿no? yo tengo algunas conclusiones que las voy a dejar para adelante pero pero siento que hay que trabajar por el lado de los canales privados es el lado de responsabilidad social creo que todavía no está profundamente trabajado el tema de la ecología o la lucha contra el cambio climático me sorprendió cuando se hizo en el canal la cobertura de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial era un tema que atravesaba todos los temas transversal se hablaba de crecimiento económico se hablaba de igualdad de género se hablaba de la brecha en la distribución del ingreso en todo estaba presente el tema ecológico algo que quizás acá no lo hemos estado tratando tanto probablemente los periodistas más jóvenes sí estén más alertas pero no era un tema por ejemplo que se trataba hace algún tiempo pero sí me llamó la atención Cristian Lagarde del Fondo Monetario el mismo presidente del Banco Mundial creo que en todas las intervenciones mencionaban el cambio climático el canal además quizás ese tema de responsabilidad social deba estar más presente en un canal como el 7 entonces sí grabamos y no grabamos salimos en vivo con una transmisión especial de lo que fue la COP 20 acá en el Perú hicimos transmisiones especiales también que tuvieron sintonía sorprendente para el 7 está en ese momento Raúl Tola desde París y las afueras de París y nosotros en el canal y sí y también bueno lo que sucedió acá en el Perú y eso claro es alentador pero nuevamente vuelvo ves a un posible presidente de los Estados Unidos como Donald Trump que niega que existe el cambio climático entonces no sé si necesariamente estamos avanzando a nivel de líderes en la dirección correcta el concepto de responsabilidad social y empresarial es algo mucho más amplio que un tema medioambiental parte por el asunto de contemplar que el conjunto de públicos vinculados a esta empresa pues floren beneficios adecuados para empezar que la empresa haga buenos productos que use adecuadamente los insumos si no cualquier empresa por ejemplo una empresa que hace bebidas pues tendrá que ver como al sacar agua de los pozos de agua que existen no esté generando que en el futuro tengamos agua en Lima que cuando entregue el producto ese producto sea un producto que no esté con elementos que puedan ser dañinos para la persona si llevamos eso a la televisión ahí tenemos problemas la pregunta es ¿la televisión está haciendo productos que contribuyen con el desarrollo del país? ¿está entregando contenidos que realmente contribuyan con una mirada de futuro del país? ¿estámos haciendo una televisión que acompañe un país que queremos para el futuro? eso sería un responsabilidad de ser empresarial en el caso televisivo por cierto calentamiento global no se ha tocado en campaña electoral ¿no? casi nada ¿no? nada cero bueno no 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 sí a raíz de este acuerdo que firmó Keiko con los mineros madre de Dios si se tocó es más hubo primera plana del comercio como esta madre de Dios pero de una manera claro en plan de gobierno creo que no tiene no sí 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 tienen capítulos de caos pero claro en el debate no ha aparecido como un tema no en primeras planas no en los debates republicanos por ejemplo no se habló simple y llanamente porque como no existe no se habla siguiente pregunta aquí ¿qué tal? buenas tardes mi pregunta llega más para Alberto yo quería saber si bien es cierto bueno ahora este tema del espectáculo está en la mayoría de canales usted trabaja en ATV ¿no cree que igual debería haber una calidad de espectáculo? o sea por ejemplo yo me acuerdo cuando era más chico que había Pataclown por ejemplo y era creo que la mayoría de acá coincide en que era un programa de entretenimiento sano y divertido ¿no? y ahora por ejemplo existen estos este fenómeno de los realities que no sé qué tan reales son y no sé como que desvían mucho la atención del público creo yo en temas importantes y no tienen mucho contenido de calidad o sea más es como que es no sé como que un estereotipo de chicas y chicos ¿no? los del gimnasio y o sea es es un poco raro yo quería saber si si debería existir un mejor contenido de espectáculo yo quisiera que existiera que no puedo que es primero el huevo o la gallina cambian los productores o cambia el televidente ¿no? seguro ustedes participaron en la marcha contra la televisión basura ya los estoy viendo algunos de ustedes ahí ¿no? cambió algo ¿no? hubo mucho temor y cosas pero cambiaron el contenido ¿no? salió Majin Buu estoy obsesionando con el Majin Buu disculpenme porque no no puedo entender como un gordito desmuelado puede hacer una sintonía que un programa de entretenimiento como fábrica de sueños por ejemplo como Gisela ¿no? como cualquier otro tipo de contenido ¿no? se logró mucho ¿no? va por los dos lados ¿no? va por el cambio del televidente ¿no? es que nosotros como personas tenemos ese lado torturado medio perverso ¿no? nos preocupan y nos interesa este tipo de temas y no nos interesa si es verdad ¿no? no interesa si es verdad porque el goce este telegoce adictivo del que le hablaba y después les puedo pasar para que ustedes puedan leer el artículo de Sinatra ¿no? este nos inunda ¿no? y estamos atrapados por las historias de amor estamos atrapados por las historias de infidelidades ¿por qué nuestra preocupación? ¿no? este Sinatra dice que la televisión nos mira ¿no? ¿no? ¿cómo es eso de que la televisión nos mira? ¿no? esta cuestión escópica que hay este ¿no? del televidente con la pantalla ¿no? hay una cuestión fantasiosa ¿no? este y no importa si es verdad ¿ya? porque estamos disfrutando esta fantasía nosotros quisiéramos ser no Mayimbo obviamente pero quisiéramos ser Tilsa Lozano ¿no? quisiéramos ser el zorrosupe ¿no? y gozar como ellos gozan ustedes dicen que no pero ya después podemos conversar ¿no? pero hay a lo que voy ya lo estoy poniendo burdo porque no es así no olviden que yo pienso que hay una singularidad es 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 imposible generalizar porque cada uno de nosotros singularmente tiene su propia su propia experiencia ¿no? pero este hay un telegoce hay esta cosa fantasiosa que atraviesa la pantalla y que crea ese tipo de identificación si no no tendría tanta sintonía ¿no? o sea es una muestra estadística es como las encuestas de apoyo es lo mismo este el rating ¿no? el margen de error 3-4 puntos o sea si un programa te hizo 30 o 40 puntos es porque lo vio la mayoría de la gente y lo vio por algo ¿no? por algo lo vio algo se está jugando dentro de esa de esa persona o de esas personas ¿no? y no es la clase D ustedes dirán no son los incultos esto de la clase D popular ellos son los más conservadores porque la clase D es la que trabaja es la que se levanta temprano es la que tiene que mantener la mayor cantidad de familia asisten las iglesias evangélicas son muy conservadores ¿saben quiénes ven estos programas? A B y cómo se fascinan por los temas sexuales y eróticos están totalmente tomados por eso ¿no? entonces hay cosas que tenemos que conversar que está pasando ahí y obviamente en ese proceso ¿no? también los productores y los canales también nos desorientamos y comenzamos a producir ese tipo de contenidos ¿no? porque no nos olviden que no tenemos una industria no tenemos algo como para poder y estamos marcados por el tema de la rentabilidad ¿no? entonces es complejo es complejo y no es que no se pueda cambiar tengo una posición de respeto que si quieres como cierre después lo puedo plantear pero es complejo y hay que discutirlo ¿alguna pregunta más? ahí Buenas tardes pero todos plantean de que es algo mutuo o sea tenemos culpa los televidentes pero también los productores entonces si es algo como un círculo vicioso entonces ¿cuándo va a parar? porque si nadie pone un alto ya entonces todo sigue y todos dicen ya no es mi culpa es la culpa del otro es un círculo un círculo tal vez ya la clase que consume más es la clase A o B pero tal vez no es un tema tanto de educación sino más de cultura ¿quién nos va a dar más cultura? ¿quién se encarga de eso? o sea ¿quién va a poner un stop si siempre se va a seguir así y así y así? y luego vemos los resultados vemos estadísticas vemos cómo se encuentra el Perú vemos que también personas que de repente no se preparan mucho o extranjeros vienen acá y simplemente tienen mucha oportunidad de progresar y gente de aquí que trabaja que en serio quiere progresar niños pobres en los micros un montón de cosas y nadie se preocupa por nada porque todo el mundo simplemente se tira la pelota entonces ¿cuándo va a parar? ¿me miran a mí? ¿cuándo vas a parar? la obscuridad no para ¿qué les pasa? estamos viviendo una a ver en psicoanálisis disculpe porque es lo último que estoy este no hay límite estamos en un no límite ¿no? a nivel de cultura a nivel social a nivel del consumo a nivel del capital estamos en un no límite no hay hay un si parar como bien dices estamos viviendo una época de si parar ¿no? les recomiendo a este filósofo que justamente relaciona este el tema de la de la cultura con el con el psicoanálisis que es un psicoanálisis que es Gijek no sé si lo han leído ya seguro los libros están en la biblioteca pero es un pensador un filósofo esloveno ¿no? le gusta a la chica joven así que también está atrapado por el tema de el tema erotómano pero él agarra mucho de la cultura para poder entender qué está pasando en esa sociedad tiene un artículo si lo googlean un artículo que habla sobre los Panama Papers y qué está pasando ahí sobre esta esta cosa obscena él habla de lo escondido que todo el mundo que sabe está escondido o sea existen los paradisos fiscales ¿no? pero todo el mundo se escandaliza cuando sale a la luz ¿no? estamos viviendo una época sin parar ¿no? es complicado pues nuestra época pues hay que asumirla ¿no? y algo hay que hacer si quieren a modo de conclusión les puede decir sí está en manos de ustedes mira ustedes tienen una ventaja ya en los años 80 cuando este salió de la universidad y entré a trabajar en la televisión vivió una época se vivió una época de cambio ya este la televisión era manejada este por este amigos y los productores y los directores eran este amigos o hijos del que movía los cables ¿no? o de los directores productores eran este la gente que ponía las luces los periodistas venían de la de la prensa escrita ¿no? y pasaban del bar ¿no? porque obviamente estoy caracterizando un poco a los periodistas de prensa escrita pero y ahí pasaban a la televisión los primeros directores de televisión venían de la prensa escrita en los 80 aparecen las facultades de comunicaciones y hay una irrupción ¿no? de nuevos comunicadores profesionales la televisión cambió ¿no? ustedes ven obviamente hasta que llegó Fujimori y esa es otra historia ¿no? hubo Fujimori y el fujimurismo causó una crisis en la televisión ¿no? un describimiento de los contenidos ¿no? hizo un giro y en los programas periodísticos ya no tenían ningún tipo de credibilidad y no tenían sintonía ¿no? termina esa etapa y obviamente la gente vuelve nuevamente a creer en los programas periodísticos ¿no? ustedes saben como la corrupción que iba en ese momento en algunos canales y ahora estamos viviendo una me da la impresión una especie de cambio generacional también me retiraré vendrán ustedes los millennials ¿no? ustedes son los millennials los que manejan los nuevos contenidos los que manejan las nuevas tecnologías ¿no? con más habilidad que muchos de nosotros los que pueden hacer dos o tres cosas a la vez ¿no? yo me diferencio de ustedes porque yo uso con un solo dedo ¿no? y ustedes los dos dedos con esas teclitas chiquititas ¿no? eso me parece impresionante esos son los millennials ¿no? y tienen que ser este tienen que infiltrarse en la televisión ¿no? ustedes tienen que ser los topos de la televisión ¿no? con todas estas ideas con la formación que ustedes van a tener en estos años con todas estas ideas críticas que ustedes tienen métanse a la televisión ¿no? y por ahí en algún momento algo de cambio lo haremos porque es complicado en estos momentos culturales y sociales que vivimos y obviamente económicos que los cambios lleguen de ese lado ¿no? sí yo creo que es un tema fundamentalmente individual de decisiones individuales miren volviendo al caso de Mayra Albán la decisión que ella tomó de revelar lo que reveló de renunciar y con los riesgos que eso conlleva ¿de qué manera marcó una diferencia en lo que puede ser el futuro de la libertad de expresión en nuestro país? creo que fundamentalmente eso no ser activistas ahora hay las redes antes se salía solamente las marchas hay marchas y redes y marchas que salen en las redes pero creo que tema va por ahí para mí no fue una decisión fácil entrar a Canal 7 agradecí por supuesto se agradecen las ofertas de trabajo siempre pero era un espacio en el que yo no sabía cómo se iban a desarrollar las cosas tenía clara yo mi misión pero creo que toma el riesgo ¿por qué? porque valía creo la pena y el riesgo hacer del Canal 7 un buen canal es un canal que es abierto es un canal que es de todos y si por lo menos desde ese espacio se puede dar información y fortarla con calidad y con pluralismo algo podremos estar avanzando ¿Gerardo quiere comentar algo? Sí una acotación el tema de ¿cuándo paramos esto? en realidad es un tema complejo pero efectivamente hay una responsabilidad del Estado en pensar los medios especialmente la televisión porque es un bien público yo no creo que deba estar totalmente suelto en plaza todos los negocios se regulan la universidad como tal ahora con su ley tiene una regulación nos guste o no y es un tema primero ¿no? el otro tema me parece es el tema del consumo si bien es cierto como señala Alberto hay muchos programas de espectáculo que consumen en gran medida sectores más pudientes eso es una opción pero el sector más pudiente tiene otras opciones puede consumir Netflix puede tener cable puede ir al cine puede ir al teatro puede comprar un libro puede salir a la calle el problema es sectores más populares que la única opción de pronto de entretenimiento de información es la televisión a mayor nivel de pobreza más consumo televisivo y eso sí es preocupante porque entonces ¿qué le entregamos a los vastos historios populares del país? una mirada de pronto concentrada de información una programación homogénea que combina programas informativos que son más amarillos policiales realities y espectáculos ¿no? una escasez de otros géneros y todo esto sin pensar en qué país queremos con esa televisión ¿no? eso es lo preocupante porque la persona que tiene poder adquisitivo y puede consumir otras cosas y que consuma el espectáculo bueno es su derecho repito el concepto de ecología mediática me parece que todos nosotros queremos comer buena comida pero de vez en cuando te provoca una chatarra ¿por qué no? una hamburguesa una pizza pero también queremos comer el plato espectacular en un restaurante de lujo de Astrid Gastón entonces no se trata de concentrar en un solo tipo de productos televisivos sino que tengamos una oferta amplia para consumir y el problema repito es en las capas más populares porque noten ustedes como ha desaparecido por completo la programación de televisión infantil no existe en ningún canal productos dirigidos a niños y los niños que están consumiendo los realities que están trabajando bajo un concepto de sexualidad de cierta manejo del cuerpo etcétera ahora hay muchos niños de sectores pudientes que te dicen tengo una hija de 13 años que te dicen claramente no ve televisión pero ¿sabes por qué veo papá televisión señal abierta? para burlarme bueno crítica para burlarme de los programas de reality y espectáculos y estoy al día porque con eso chismeo con mis amigas pero para ver cosas de contenido que me interesan veo Netflix ¿y por qué no lo ves en cable? no me interesa el cable ¿por qué? porque tengo que esperar una semana para hacer este episodio hago binge watch maratón de consumo entonces hay un conjunto de cambios en el consumo televisivo que tenemos que analizar para tomar decisiones de cómo aportar a un cambio en la pantalla de televisión bueno lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo cosa que me alegro porque eso significa que podemos hacer otro episodio de esto espero que espero que lo hayan disfrutado mucho le hemos dado lo que Alberto decía antes para mencionando a Pocho lo que le gusta a la gente por lo menos para esta facultad muchas gracias a todos gracias Gerardo Josefina Alberto muchas gracias a todos al contrario a ustedes a ustedes gracias gracias gracias